Esas muy importantes, creo que sí, representativas del bellísimo estado de Oaxaca Que a lo mejor va a haber muchos en esta noche que ya la conocen, que ya la han escuchado, pero hay otros que no Y es por eso que queremos pedirles que simplemente la disfruten, simplemente la bailen junto con nosotros Que disfruten de su noche, queremos agradecer infinitamente la invitación Y ser parte de este maravilloso elenco que tienen para disfrutar en esta bonita noche Muchísimas gracias, les presentamos esto, orgullosamente oaxaqueños, orgullosamente mexicanos A donde quiera que nos paramos, Estados Unidos, Centroamérica Y claro que sí, nuestra república mexicana siempre ha sido un honor y un placer llevar en alto Creo que sí, las raíces del estado de Oaxaca Y es por eso que queremos presentarles esto, esto que lleva por nombre, lleva por nombre Flor de Piña Y queremos que lo bailen con los otros, nos dicen ¡Con la manita arriba! ¡Con la manita arriba! ¡Con la manita arriba! ¡Eso es lo bueno porque todo el baño es muy especial en los temas! ¡Se está en las manos! ¡Se va, estamos regalitos! ¡Rle ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Air arriba, 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 arriba! ¡Anaven! ¡Gracias! ¡Mamá la río! ¡Mamá la río! ¡Ausado! 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 Ausado. ¡Aaí me va pues! ¡Aquí me lleve! ¡Ok, de esta manera, presentando y le creo que� sido el tema De los temas icónicos del Estado de Guajaván Que queremos, en esta noche, pedirleslesles su apoyo Queremos pedirlesles su apoyo. Queremos que nos ayuden con su manita bien arriba, con su manita bien arriba En este baño se está grabando un video en el cual queremos que todos y cada uno de los que están presentes canten bien bonitos, canten bien perfectos y que nuestra presentación de igual manera sea de los invalvidables, claro que sí, pero que sí aquí, en el estado de Guanajuato. Recuerden que no levanten la mano, es porque no se bañó en esta noche. ¡Ve! ¡Emos vino con su mano arriba! Izquierda, derecha, parejito, dice... Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, 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 Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha. ¡Los vamos a sacar la caja de Juárez, Juárez! ¡Arriba con el cuerpo! ¡Arriba a la salomacha! ¡Morrito, favorito! ¡Morrito, pierde, se pierde la presionación! ¡Arriba! ¡Arriba a la salomacha! ¡Arriba a la salomacha! ¡Arriba a la salomacha! ¡Somos sus hijos para el gobierno de un grupo! ¡Morrito, marrito! ¡Ok, con placer y con mucho gusto! ¡Vamos a...